Una vez más me la paso rimando, por el micrófono parece que estoy estrenando En esto de la rima soy yo el que tiene el mando, la gente me critica porque sigo avanzando Ya me estoy cansando, préndete la mecha, vamos a seguir fumando Pura de la buena con mi hermano estoy fumando Reynosa, Tamaulipas, ya tú sabes, home aquí representando Riva el Bayou con Macallan, Houston, Texas Con el dedo arriba y me vale lo que piensen Yo no ocupo cuete pa' sentirme delincuente Tengo más fama que el pinche presidente Riva las botellas de Bucanas para entrar en ambiente Y esa colombiana pa' que mire es como asciende Estoy un poco loco y zafado de la mente Súbete a mi troca y navegamos de repente Con rumbo a la luna, mami chula, con mis besos te mantengo Si no me lo crees, nena, deja, yo te enseño Esto no es un sueño, esto es verdadero Ese pinche ser yo le rimando al mundo entero Oh, what? Oh, what?